Para saber si una maleta es buena, la sometemos a exigentes pruebas en un laboratorio. ¿Quieres ver alguna? Esta máquina levanta las maletas y las deposita repetidamente en el suelo, poniendo a prueba la buena confección de la sala lateral. La solidez de las cremalleras y las costuras se mide inflando un globo en el interior de la maleta y registrando la presión a la que empiezan las deformaciones o las roturas. Las maletas de tipo trolley sufren muchas tensiones en la zona donde el asa telescópica entronca con el cuerpo de la maleta. Haciendo descansar un peso en esa zona, podemos medir su resistencia. La protección que da la maleta a su contenido en caso de lluvia también se valora gracias a un chaparrón artificial de 10 minutos que descarga 10 litros por metro cuadrado. Los peores modelos dejan que se infiltre más humedad. El desgaste que produce el arrastre en las ruedas y en el mango telescópico se comprueba haciendo rodar las maletas por una cinta con irregularidades en su superficie. En total, se obliga a las maletas a recorrer 30 kilómetros a una velocidad de 4 kilómetros por hora. El desgaste que produce el arrastre en las ruedas y 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 en las ruedas. Gracias. Gracias. Gracias.